Y este año tuvimos 490 inscritos y bueno, por las circunstancias a veces de que la gente empieza a hacer otras actividades, nosotros también hemos tenido algunos inconvenientes para cubrir espacio, se ha reducido un poco, pero igual de todas maneras debemos estar alrededor de los 300 alumnos. Un número importantísimo de alumnos, todos son de marco, ¿cuál es su agente que viene de otro lado del conservatorio? Tenemos una importante cantidad de gente que viene de la región, ¿no? Vienen de Corral de Bustos, incluso tenemos una alumna de Armstrong, alumnos que vienen de Buenos Aires a hacer la tecnicatura acá, así que es importante la convocatoria de la región. Bueno, ¿cuántos profesores integran el equipo de trabajo ahí en el conservatorio? Y más o menos unos 30 docentes que también son de diferentes lugares. Tenemos profesores de Belguín, una gran mayoría, y después de Córdoba, de Rosario, de acá también tenemos algunos profesores que son de acá. La gran mayoría es de Belguín. El día sábado tenemos una reunión informal en Yaraví, abierta a toda la comunidad que quiera ir a acompañarnos. La gente de Yaraví va a estar a cargo del bufet, y bueno, es un brindis simbólico para conmemorar estos 10 años. La verdad que para nosotros hacer este evento es muy importante porque es como comenzar una nueva etapa también. Bien, va a haber un bufet también en lo que va a ser la jornada del sábado. Sí, sí, está el bufet que está a cargo de Yaraví. Va a ser un bufet sencillo, pero empanadas, pizzas, así que mate van a llevar también. Como para pasar un lindo momento. Sí, 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 la verdad que eso es lo más importante, lo del sábado. Este es un acto más formal, como corresponde a esta celebración. Justo es el mismo día que se abrieron las puertas por primera vez en 2009. Así que es muy significativo para nosotros este acto de este momento. Rosana, ¿usted estuvo allí en lo que fue la apertura o se incorporó después al conservatorio? No, no, yo estuve en ese momento y tengo varios profes que nos acompañan en ese momento también. Hemos sido los docentes fundadores de las cátedras, de las primeras cátedras que hubo en el conservatorio. Yo también estuve a cargo de la dirección en ese momento. Y bueno, es muy movilizante. No, pero además debe ser muy satisfactorio porque quizás hoy más allá de ver a aquellos que comenzaron hace 10 años, uno empieza a ver a familiares, amigos, hijos que se van incorporando. Sí, sí, incluso si nos vamos retroalimentando porque alumnos que han pasado por la institución hoy son profesores, o traen a sus hijos, familias que vienen al ciclo infantil, vienen al ciclo vocacional y vienen a la tecnicatura. Y bueno, familias completas, ¿no? Claro que sí. Y eso es lo lindo, ¿no? Porque imagino que ahí recorren todas esas emociones y sensaciones de las que antes hablaba, Rosana. Sí, sí, aparte, bueno, este año hemos podido consolidar la cooperadora, hay un principio de centro de estudiantes, entonces también institucionalmente nos vamos fortaleciendo en la vida, en la vida democrática e institucional, ¿no? Entonces va tomando una forma, hay que darle tiempo a las instituciones nuevas que puedan tomar esta forma que estamos tomando nosotros, ¿no? Pero bueno, con el desafío de empezar una nueva etapa y con una mirada de crecimiento, ¿no? No nos olvidemos que es un instituto de nivel superior y parece que, como hacemos música, eso pasa desapercibido, pero estamos ofreciendo una carrera de nivel parcial. No, la gente por ahí no toma la dimensión de la importancia de contar, por eso le preguntaba al principio a la directora del Conservatorio, Carlos Giraudo, la profesora Rosana Finoni, si venía gente de afuera. Esto es una carrera y hay que formarse para ella y, por suerte, contamos en Marcos Juárez con el Conservatorio. Sí, sí, aparte, es la única oferta, aparte del Conservatorio de Córdoba, por supuesto que ofrece una tecnicatura para formar músicos, ¿no? El resto de los conservatorios tienen profesorados para los diferentes niveles de la enseñanza obligatoria, pero nosotros estamos formando músicos para que se incorporen como músicos a agrupaciones o que sean músicos independientes. Es otra mirada, ¿no? Es una mirada profesional del músico. Un poco más amplia. Sí, 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 seguro. Esta también es una profesión, la de los músicos también es una profesión. Con el tiempo y ha habido a lo largo de la historia muchas profesiones que no han sido tomadas en cuenta en la historia como tal. Hoy, por ejemplo, las tareas del hogar son una profesión. Claro. Aunque no requieran de estudios. En este caso parece que si sos actriz, actor o músico, eso no conlleva un esfuerzo. Sí, sí, de hecho siempre a uno le preguntan cuando arranca una carrera de este tipo y además qué va a hacer, aparte de estudiar música, ¿no? Es una frase por la que todos hemos pasado. Bueno, ojalá que cambie eso, Rosana. Ojalá que... Con el tiempo yo creo que tiene mucho que ver con la responsabilidad del músico de poner en relevancia realmente lo que significa nuestra profesión. Porque a lo largo de la historia siempre ha habido músicos. La música ha estado en las cortes, ha estado en las iglesias, ha estado en las calles. Entonces la música es parte de la historia de la humanidad. Entonces se podrá vivir sin muchas otras cosas. Pero sin el arte no, no se puede vivir. No, no. No se puede. El arte es lo que nos permite crecer como sociedad. Así que ojalá que los mismos músicos podamos de a poco revertir eso desde nuestros lugares. Porque si ya podemos hacer eso en Marco Juárez y en la región, ya hemos ganado gran territorio, ¿no? Es así. Sí, el sábado además de este brindis, este momento para comer algo, ¿habrá alguna presentación, Rosana? Sí, hoy me acaba de confirmar a Alejandro Bialotti, que es el presidente de la cooperadora, que la municipalidad nos ha regalado la presencia de la Willy Tower. ¡Excelente! Así que bueno, vamos a estar acompañados de amigos, porque la verdad que las chicas de la Willy Tower son amigos y seguramente vamos a tocar algún instrumentito. Claro que sí, claro que sí. Y acompañar el momento con música como se lo merece el conservatorio a lo largo de estos años. Sí, y relajar un poco también, porque nosotros habitualmente cuando hacemos las presentaciones, generalmente es música académica, entonces relajar un poco la situación con los compañeros que hacen música todos los fines de semana es muy interesante y aparte muy grato.